Música A la la le, lo le lo le, lo le lo la 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 A la la le, lo le lo le, lo le lo la 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 A la la le, lo le lo le, lo le lo la 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 Ven, 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 ven Y nuestra alegría identifica nuestra raza latina Hemos salido de nuestra tierra, huyendo de los problemas Corriendo de las balas, buscando mirar Una oportunidad, pa' mejorar Pa, pa, paz, pide la gente, pa, pa, paz, pide la mente Las escopetas Pa, pa, paz, pide la gente, pa, pa, paz, pide la mente Las escopetas, también dicen Y la violencia trae violencia, corrupción, la destrucción Honestidad ¿Dónde te has ido? Que no te encuentro Ven, 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 ven y a gozar Ven, 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 ven y a bailar A, la, 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 la Ven, 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 ven Pa, 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 pide la gente, pa, 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 pide la mente La sexto peta Ven, 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 ven Música Ven, 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 ven y a gozar Ven, 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 ven y a bailar A la la le, lo le lo le, lo le lo la 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 A la la le, lo le lo le, lo le lo la 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 A la la le, lo le lo le, lo le lo la 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 A la la le, lo le lo le, lo le lo la 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 A la la le, lo le lo le, lo le lo la 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 A la la le, lo le lo le, lo le lo la 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 Ven, 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 ven y a gozar Ven, 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 ven y a bailar Ven, 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 ven y a gozar Ven, 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 ven y a bailar Nuestra presidencia y nuestra alegría Identifica nuestra raza latina Hemos salido de nuestra tierra, huyendo de los problemas Corriendo de la pala, buscando mirar Una oportunidad, pa' mejorar Pa' pa' paz, pide la gente Pa' pa' paz, pide la mente La secopeta Pa' pa' paz, pide la gente Pa' pa' paz, pide la mente La secopeta Pa' paz, pide la mente